Los objetivos o finalidades del litigio estratégico pueden ser numerosos. Yo quisiera rescatar tres de ellos. El primero, que busca poner en la agenda pública debates muy importantes para el fortalecimiento democrático y el debate en relación con asuntos públicos. El segundo tiene que ver con la movilización social, cómo los movimientos sociales se juntan y luchan por una causa común en torno a posicionar ese tema que es importante mover en la agenda pública y posesionar a través del litigio. Y el tercero tiene que ver con el fortalecimiento del Estado de Derecho a través del litigio, porque es la ciudadanía invitando al Estado, invitando a los jueces a que reconozca sus derechos, a que visibilice una problemática y a que en últimas fortalezca también institucionalmente el sistema democrático a través del uso del derecho.